Bueno, yo casi que al propio no quise decir mucho qué es lo que iba a hablar hoy. Tal vez como tratando de ver como las películas, si no cuenta toda la película, si no la quiere ver. Entonces, quisiera empezar con este teorema. Yo creo que es famoso, creo que tal vez todo el mundo lo reconoce. Que dice que todo número entero positivo se puede expresar como una suma de cuatro cuadrados. Este es un teorema clásico, digamos, finales del siglo XVIII, elemental. Este es uno de esos teoremas que tienen casi que un récord de pruebas. Hay muchísimas pruebas de este teorema. Y la prueba original de Lagrange es bastante, digamos, rudimentaria. No usa grandes resultados ni teoremas importantísimos, ¿verdad? Sino que es casi que una prueba bastante pedestre la que Lagrange dio. Y bueno, cuando uno tiene un resultado de esta forma, ¿verdad? Que dice que con cuatro cuadrados se puede expresar todo número entero positivo. Uno podría preguntarse qué tipo de generalización se podría hacer de este resultado. Y al respecto, casi 200 o 130 años luego, Ramanujan hizo esta generalización que dice que si con algunos números ABCD positivos, se puede expresar mediante la suma de cuadrados se puede expresar mediante la suma de cuadrados todo un número interpositivo. Entonces, esa cuatrupleta, esa cuatrotupla, tiene que ser una de 54 que él calculó explícitamente. Entonces, se puede generalizar de cierta forma, ¿verdad? El caso de los cuatro cuadrados sería el caso A igual a 1, B igual a 1. Todos iguales a 1. Y existen otras 53 constantes ABCD que se pueden escoger de forma que el resultado sea cierto en esa generalidad. La prueba de Ramanujan, de nuevo, tal vez no es tan rudimentaria o tan peste como la de Lagrange, pero es relativamente sencilla. Ahora vamos a estudiar parte de la prueba de este teorema de Ramanujan, pero lo que en realidad me gustaría finalizar es este criterio que yo le puse aquí también mágico, un poco como un teaser, de un resultado relativamente moderno, ¿verdad? En finales de los noventas, que tampoco les dije qué era, ¿verdad? Yo no quería arruinar la sorpresa. ¿Qué nos va a permitir no solamente demostrar el teorema de Lagrange, sino también el teorema de Ramanujan? Y como un ejercicio, yo creo que varios lo hicieron, les pregunté, ¿qué número no se puede expresar como esta suma de cuadrados? Y bueno, ya varios me han escrito y me han dicho que lo intentaron, y bueno, tal vez les soplo la respuesta. Es el 15. El 15 es el único número que no se puede expresar mediante esta función cuadrática. No existen valores de X, Y, Z, W, que al meterlos acá me dé 15. Y vamos a ver que ese es el único número que tiene esa propiedad. Bueno, entonces, quisiera empezar, después de esta introducción un tanto larga, si yo quisiera demostrar, por ejemplo, que tenemos los cuatro cuadrados, o, digámoslo así, yo no sé si es verdadero. Yo quisiera determinar si yo puedo expresar todo número como suma de cuatro cuadrados. Entonces, lo que uno podría hacer, y eso creo que es lo que todo matemático, matemática hace cuando no sabe algo, es intentarlo. Entonces, uno podría simplemente ir uno por uno, tratando de determinar si se puede expresar un número dado como suma de cuatro cuadrados. Entonces, yo hice ese ejercicio, y expresé uno como uno al cuadrado, dos como uno al cuadrado, más uno al cuadrado, etcétera. ¿Verdad? Tal vez, el cuatro, por ejemplo, es el primer entero natural, entero positivo, perdón, que yo lo hubiera podido expresar de otra forma, ¿verdad? Yo lo he podido expresar como uno al cuadrado, más uno al cuadrado, más uno al cuadrado, más uno al cuadrado, pero también se puede expresar como dos al cuadrado, ¿verdad? Entonces, la representación no es única, ¿verdad? Hay distintas formas de representar un número como suma de cuadrados, y aquí en rojo, yo señalé, por ejemplo, el siete, bueno, en la fila del siete, el siete es el primer entero positivo que realmente ocupa los cuatro cuadrados, yo no puedo expresar siete como suma de tres cuadrados solamente, los anteriores sí, los anteriores yo sí lo pude hacer, no ocupé, básicamente por decirlo así, no ocupé la columna de la W, igual para el ocho, para el nueve, para el diez, el quince, es el siguiente número que ocupa realmente los cuatro cuadrados, todos los anteriores se pueden representar como suma de tres cuadrados, o sea, no ocupamos la cuarta variable. Entonces, esto es una evidencia, ahora estoy generando evidencia de que el teorema que yo quisiera probar es verdadero, sin embargo, pues no veo como un patrón, ¿verdad? que yo diga, ¿verdad? ¿Cómo es que se van formando las sumas de cuadrados, ni nada por el estilo? Entonces, esto no constituye en sí una prueba, ¿verdad? Esto simplemente yo llegué hasta el quince, me cansé, y dije, bueno, pareciera que es verdadero, pero al hacer este ejercicio, esta recopilación de evidencia, me di cuenta de esto, ¿verdad? Existen, el teorema de los cuatro cuadrados es verdadero, pero, excepto algunas bastante pocas excepciones, debería ser cierto algo más fuerte, algo que diga, que solo ciertos números ocupan los cuatro, la gran mayoría solamente ocupan dos, y eso es lo que quisiera tratar de explotar ahora, entonces, vamos a ver, entonces, yo quisiera ahora, ya que vi que, básicamente, muchos enteros se pueden expresar como suma de tres cuadrados, me voy a concentrar en los que no, en los que sí ocupan los cuatro, y entonces, bueno, ya el siete y el quince, los habíamos, los habíamos, los habíamos visto, ya habíamos descubierto, que realmente sí ocupo la cuarta, la cuarta variable, el siguiente, si ustedes, bueno, si continuaban esa lista, se dan cuenta que el siguiente es veintitrés, ¿verdad? Ocupa, ocupa este cuatro, otro que sí, bueno, de hecho no es el siguiente, pero bueno, otro, es el treinta y uno, ve que el treinta y uno, inclusive, se puede expresar de dos formas distintas, como suma de cuatro cuadrados, ¿verdad? El treinta y uno no lo puedo expresar, utilizando únicamente tres, y vea, curiosamente, este, este, treinta y uno, es dieciséis más quince, dieciséis es un cuadrado, pero quince, ocupaba cuatro, entonces vea que si, si yo quisiera poner aquí un cuatro, al cuadra, un cuatro al cuadrado, entonces más bien ocuparía, este, más, ¿verdad? Entonces, esa es una pequeña observación, este, me pareció interesante, eh, y uno podría seguir, no sé, no sé si alguien, tal vez hagámoslo un poco interactivo, alguien, alguien se atrevería a decir, en esta lista que yo estaba haciendo, ¿cuál es el siguiente número que, que sigue? ¿Cuál, en, siguiendo ese patrón que yo, que yo creé acá, ¿quién quisiera decir, qué número seguiría en esta lista? ¿cuál es el siguiente número? No sé si alguien observa un patrón en estos cuatro, este, enteros, de aquí a aquí, sumé, alguien, alguien puso algo en el chat, solo que no, no lo tengo a la mano, dice, 30, Daniel dice que 39, y Kenneth dice que 39, correcto, este, ahora como quito esto, déjame un segundo, déjame, este, si ustedes observan el patrón, este, bueno, el primero fue 7, el segundo fue 15, que es 8 más que 7, el que le sigue es 8 más que 15, el que le sigue es 8 más que 23, y correctamente, como dijeron los compañeros, el que seguiría, sería 39, bueno, en efecto, el que le sigue es 39, entonces uno, uno, este, observando este, este patrón, evidencia de, de cuatro números, que no son suma, de cuatro cuadrados, este, uno fácilmente concluye, que una condición, para que se ocupen los cuatro cuadrados, es que, el número, al dividir por 8, deje un residuo de 7, ¿verdad? El 7, deja el residuo de 7, y yo construí esta lista sumando 8, entonces si divido entre 8, todos los elementos de esta lista, van a dejar residuo, este, 7, 7, y realmente, esa observación, es muy fácil de demostrar, cualquier número, elevado al cuadrado, cuando yo lo divido por 8, las únicas posibilidades, para el residuo, van a ser 0, 1, o 4, entonces, si ustedes elevan 3 al cuadrado, 3 al cuadrado es 9, pero 9, es 1 más 8, entonces, al dividir por 8, deja residuo 1, entonces, 5, 5 al cuadrado, es 25, pero 25, es 24 más 1, 24 es divisible por 8, y así, con todas las posibilidades, los únicos, residuos cuadráticos, módulo 8, son 0, 1, y 4, y si ustedes entonces, este, toman, 3 de esos, de esos números, y lo suman, este, pueden formar, cualquiera de esas 3, de estas combinaciones, verdad, este, sin embargo, vea que, ausente, está, está el 7, verdad, no, no puedo formar, 7, como, suma, de 3, de estos números, verdad, puedo formar, 0 más 0, 0, 0 más 1, 0, bueno, 1 más 1, 1 más 1 más 1, y así, puedo formar, todos los residuos, del 0 al 6, pero el 7, este, queda, queda descartado, no se puede, entonces, eso prueba, que esta observación, que hicimos con, con estos, cuatro, cuatro, este, ejemplos, en realidad, es una, es un teorema, es un, es un resultado, que se va, se va a verificar, este, siempre, entonces, la pregunta sería, serán esos todos, los elementos, que no, se pueden representar, como suma, de tres cuadrados, y, este, bueno, veamos que, en realidad, me faltan algunos, ¿dónde está? El 28, el 28, no estaba en esa lista, y el 28, de hecho, se puede expresar, como, estas tres, sumas, de cuatro cuadrados, y bueno, de nuevo, lo que quiero, lo que quiero recalcar, es que, en las, las tres posibilidades, ocupan, la variable, W al cuadrado, entonces, el 28, no es un número, que al dividirlo, por 8, de 7, por el retresivo, este, sin embargo, lo que es fácil, observar, es que 28, es, 7, por 4, y 7, si estaba en la lista, ¿verdad? 28, es 7, por 4, y 7, si estaba en la lista, y bueno, de nuevo, esta observación, uno la podría, uno podría ver, qué pasa con 7, por 15, ¿cómo es? 4, por 15, 60, 60, tampoco se puede expresar, como suma de 3 cuadrados, entonces, en general, si U, es un elemento, que no es suma de 3 cuadrados, entonces, su cuátruple, 4 por U, tampoco, y eso, es también muy fácil de ver, porque si la suma de 3 cuadrados, es un número, es un múltiplo de 4, necesariamente, bueno, sí, solo sí, los tres números, X y Z, tienen que ser pares, si hubiera uno impar, entonces, la suma impara, si hubiera 3 impares, la suma sería impara, y bueno, ya son todas las posibilidades, entonces, necesariamente, todos son pares, pero si todos son pares, entonces, yo puedo dividir, a X por 2, a Y por 2, y a Z por 2, y entonces, escribo, a U, como una suma, de 3 cuadrados, y esa fue la, lo que yo supuse, que no podía hacer, ahora, yo estoy suponiendo, que eso no, no es posible, entonces, vea que, ya tengo una buena idea, de cuáles son los números, que no se pueden representar, mediante la suma, de 3 cuadrados, todos los que dejen, residuo 7, al dividirlos por 8, y todos los múltiplos, de 4, de esos, y eso, bueno, es un teorema, este, demostrado por, leyendre, en, este, en 1798, que dice, que esa lista, que yo acabé de construir, de forma empírica, es, es toda la lista, ¿verdad? un entero positivo, es de la forma, x cuadrado, más y cuadrado, más z cuadrado, es decir, de suma de 3 cuadrados, si, solamente si, no es un número, de la forma, que yo acabo de escribir, vea que si, k es 0, entonces, tengo todos los, los residuos, 7, al dividir por 8, y si multiplico por 4, obtengo un número, que no es de esa forma, si multiplico por 4s, también obtengo un número, que no es de esa forma, y entonces, bueno, es un teorema, de leyendre, que no se puede, representar, los números, de esta forma, en particular, todo otro número, sí, y eso es exactamente, la observación, que vimos al principio, con la lista, de los números, del 1 al 15, este teorema, este, bueno, si es más profundo, este, vean las fechas, este teorema, es del 1798, y el teorema, de Lagrange, era de 1770, si no me equivoco, vean que entonces, este parece ser, un teorema, mucho más, mucho más, más profundo, más difícil, por lo menos, y usando, este teorema, no lo vamos a demostrar, mostramos una dirección, verdad, este, yo puedo mostrar, el teorema, de los cuatro cuadrados, vean que, el teorema, de los cuatro cuadrados, este, bueno, si yo, si yo puedo usar un número, como suma de tres cuadrados, claramente, lo puedo usar, como suma de cuatro, poniendo W, igual a cero, entonces, realmente, lo que tengo que ver, es que todos los números, que no se pueden expresar, mediante tres cuadrados, si se pueden expresar, con cuatro, y eso es muy fácil, si yo considero un número, la que me garantiza, la que me garantiza, como suma de tres cuadrados, simplemente, le resto, el cuadrado, de este, de este W, yo tomo W, yo tomo W, como, este, la potencia, de dos, que aparece, en el N, y al restarlo, lo que obtengo, es un número, que no es, de esta forma, y si no es, de esa forma, el teorema, de Leyandre, me dice que, se puede expresar, como suma de tres cuadrados, entonces, pasando a sumar, el W cuadrado, que le resté al principio, obtengo N, como una suma, de cuatro cuadrados, entonces, aquí, aquí, este, quiero aprovechar, para, para introducir, esta jerga, este, este término, cuando un, cuando, decir, la forma cuadrática, que es suma de cuatro cuadrados, representa, es decir, este, yo puedo expresar N, como suma de cuatro cuadrados, representa, a todo entero, positivo, aquí, forma cuadrática, me refiero, ¿verdad?, a un polinomio, este, homogéneo, de grado dos, ¿verdad?, todos los monomios, que aparecen en este polinomio, son, son, son de grado dos, entonces, vea que, utilizando el teorema, de los tres cuadrados, se puede demostrar, el teorema, de los, de los cuatro cuadrados, ok, este, si hay preguntas, me pueden interrumpir, ¿verdad?, no hay ningún problema, este, bueno, este, voy a aprovechar, para introducir, otra, otro concepto, otra, otra jerga, una forma cuadrática, este, bueno, es un polinomio homogéneo, de grado dos, como el ejemplo, de los cuatro cuadrados, vamos a decir, que es universal, si representa, a todo elemento de X, este, esto es una forma, de decir, que la función es, sobreyectiva, lo que estoy diciendo, es que, la función es, sobreyectiva, pero, en este, en este, en este mundo, de las formas cuadráticas, en vez de decirle, sobreyectiva, se le dice, se le dice universal, entonces, por ejemplo, lo que nosotros acabamos de probar, es que la forma cuadrática, suma de cuatro cuadrados, es universal, aquí estoy, estoy utilizando esta notación, este, uno, 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 que lo que quiere, lo que estoy, lo que estoy tratando de indicar, es los coeficientes, de las, de las, de los monomios, en este caso, los cuadrados, x, y, z, y, entonces, este, esta forma cuadrática, de cuatro variables, es, es universal, eso es lo que quiero, quería, este, dar en este ejemplo, y, bueno, después de esta introducción, un tanto, un tanto extensa, la charla, lo que quisiera discutir hoy, es un criterio de universalidad, para formas cuadráticas, en los números naturales, es, 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 es importante, verdad, si, el concepto de universalidad, es decir, el concepto de sobreyectividad, de una forma cuadrática, y tiene que ver, con el espacio de, con el dominio, con el codominio, verdad, cuando uno dice que una, una función, es sobreyectiva, es que para todo, para todo, y, en el, cómo es, todo, y en el codominio, existe un x, en el, el concepto de sobreyectividad, depende fuertemente, de, este, de los conjuntos de salida y de llegada, entonces, esta charla, se va a centrar en un criterio, de, este, de universalidad, cuando el conjunto de llegada, son los números, eh, naturales, n, ok, este, y, bueno, tal vez, tal vez antes de, 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 de brincar, a este teorema 15, que les adelanté en el título, de charla, veamos algunos ejemplos, que no son sobre, n, vamos a ver que n, realmente es, es un conjunto, importante, por eso sí, si no estudiamos, si no estudiamos sobre n, también la pregunta no es tan interesante, entonces, veamos por ejemplo, qué pasa si yo considero una forma cuadrática, sobre un cuerpo finito, entonces, eh, de nuevo aquí lo que estoy haciendo, con esta anotación, a, b, es el, la forma, la forma cuadrática, el polinomio cuadrático, y lo que indico son los coeficientes, del x cuadrado, eh, y el y cuadrado, entonces, eh, una forma cuadrática, sobre los números, eh, sobre el, un cuerpo finito, siempre es universal, eh, aquí, bueno, claramente tengo, tengo que pedir que, eh, alguno de los dos términos no sea cero, bueno, que los dos no sea cero, perdón, este, porque si no sería una forma, eh, cuadrática en una variable, y, bueno, una forma cuadrática en una variable, no es, no es universal nunca, eh, porque no, no todo número es un cuadrado, básicamente, ¿verdad? Sin embargo, este, no todo número, es un cuadrado, pero en los números, en el, en un cuerpo finito, la mitad son cuadrados, la otra mitad no son, entonces vea que este, este, este resultado, no es, no es tan, como lo digo, no es tan, no es tan, no es tan, no es tan, tiene, 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 tiene posibilidad de ser cierto, no lo voy a demostrar, este, lo, lo, les voy a plantear este ejercicio, de cómo, cómo podrían ustedes demostrar algo como esto, este, entonces, les doy dos, dos sugerencias, la primera es que, eh, en, en un cuerpo finito, todo número, o todo, todo elemento, es suma de dos cuadrados, y la otra, que es que a pesar de que, yo tendría que considerar, eh, una gran cantidad, dependiendo del tamaño del Q, ¿verdad? de casos, realmente, solo hay cuatro ejemplos que tengo que considerar, entonces, aquí cuando digo que, que toda forma cuadrática es universal, realmente estoy diciendo que, solamente hay cuatro ejemplos, eh, de formas cuadráticas sobre un cuerpo finito, y para esas cuatro, yo puedo entonces demostrar, eh, su universalidad, entonces, ahí les dejo yo el ejercicio, pero lo que quiero mostrar, tal vez, con este, con este teorema, es que, eh, por ejemplo, un, sobre, sobre, sobre un cuerpo finito, el teorema de los cuatro cuadrados, es, absurdo, no, no hay nada que probar, es tonto, el teorema de los tres cuadrados, todavía también, es también tonto, porque, este, no ocupo más que dos, que dos variables, X y Y, y no ocupo ni Z ni W, entonces, este, este es un ejemplo, de una forma cuadrática, universal, sobre los, sobre el cuerpo finito, este, otro ejemplo, también, que quisiera, antes de ver el criterio, del, el, el teorema 15, es que pasa, si los coeficientes, el A, el B y el C, son números, que pueden ser positivos, y negativos, en los ejemplos anteriores, por ejemplo, en la suma de tres cuadrados, era uno, 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 todos eran positivos, entonces, este teorema de Dixon, este, me dice, cuando, una forma cuadrática, sobre los números enteros, aquí, aquí estoy tomando, números positivos, y negativos, es universal, y, este, bueno, aquí lo que voy a hacer, es enumerar, ciertas condiciones, que a la vista, son necesarias, por ejemplo, este, no, los, el A, el ABC, no puede ser todos, del mismo signo, si todos fueran positivos, entonces, F, siempre sería positivo, entonces, no, no, no representaría, números negativos, lo mismo, si fueran todos negativos, eso claramente, es necesario, otra condición, que es claramente necesaria, es que, el máximo común divisor, de los tres números, sea uno, o sea, sean primos relativos, porque si fueran divisibles, todos por cinco, por decir algo, entonces, es F, de X, de Z, siempre sería un múltiplo, de cinco, bueno, entonces, ahí no puedo representar, a uno, ni a dos, ni a cuatro, por ejemplo, entonces, esta es una condición, claramente, necesaria, esta otra, es, tal vez, clara, si no lo pienso un rato, tal vez, no lo voy a, ahondar demasiado, pero lo que dice es, que, o, los tres números, son impares, o solamente hay uno, que es par, y de nuevo, si uno lo piensa un rato, es necesario, que eso suceda, bueno, si todos fueran pares, se vio ahora lo anterior, si hubieran dos pares, bueno, no sé, hay uno, hay uno hace los casos, no es, uno puede fácilmente ver, que es una condición necesaria, y la cuarta condición, tal vez, tal vez, es una condición, un poco más técnica, que, de hecho, que es un typo, tan técnica que lo es, este, que los números, menos b por c, menos a por c, y menos a por b, sean residuos cuadráticos, no voy a entrar en detalle, que significa eso, pero es equivalente, a una condición, que dice, que, la forma, f, represente, al número cero, de forma no trivial, yo siempre podría poner, x igual a cero, y igual a cero, y z igual a cero, pero entonces, una condición, para que represente, para que sea universal, es que, esa no sea la única, que no sea la única, de nuevo, este teorema, no lo voy a demostrar, lo puse aquí, por varias razones, y es para, este, comentarles, a mis estudiantes, de álgebra lineal, que la prueba, es un tanto, es un tanto, intricada, en el sentido, que hay muchos casos, que considerar, hay que hacer reducción, que pasa, si este es par, no sé, hay casos, pero la esencia, de la prueba, se basa, en el lema de Besú, que lo estudiamos, en el curso, y en resolución, de sistemas, de ecuaciones lineales, entonces, vean que este teorema, si bien, su prueba, al menos la prueba, dada por Dixon, es un tanto, delicada, en los casos, que hay que analizar, las herramientas, que utiliza, son herramientas, que hemos estudiado, en el curso, en el curso de álgebra lineal, entonces, esa fue la razón, de lo que lo puse aquí, y bueno, nada más, para dar una aplicación, si uno, tomando el teorema de Dixon, puede, este, puede, especializar, el, el teorema, a casos particulares, y dar ejemplos, de formas, de formas, en tres variables, este, en Z, que son universales, aquí, no voy a entrar en los detalles, esto es una aplicación, del teorema anterior, y lo que quiero, lo que quiero, este, tal vez, este, anotar, es que el teorema anterior, bueno, primero que todo, era para ABC enteros, vea que si yo, restringo a ABC positivos, el teorema no me dice nada, me dice que no es universal, pero no es universal, en los números enteros, no me está diciendo, qué pasa, con los números, que representa, en N, bueno, no es difícil, no es difícil de ver, que en ninguna forma, en tres variables, la palabra ternaria, pero en tres variables, es universal, ninguna forma, en tres variables, es universal, y esta es la prueba, esta es una herramienta, que utilizó, este, Ramanujan, en el teorema, que vamos a ver, por ejemplo, nosotros vimos, cómo utilizar, el teorema, de los tres cuadrados, para probar el teorema, de los cuatro cuadrados, entonces, utilizando, los números enteros, que no son representados, por una forma, ternaria, uno puede, de cierta, con cierto argumento, demostrar resultados, para formas cuaternarias, resultados de universalidad, entonces, vamos, vamos a estudiar, el siguiente teorema, de Ramanujan, que, este, que reza, sobre, formas cuaternarias, es decir, en cuatro, en, esta que está acá, cuatro variables, x, y cuadrado, z cuadrado, w cuadrado, diagonales, ahorita vamos a ver, a qué me refiero, con este adjetivo, extra, que estoy añadiendo, y lo que dice el teorema, este, lo que dice el teorema, de Ramanujan, es que, estas, estas son las, 54 formas, diagonales, este, que existen, este, son, estas son todas, entonces, por ejemplo, la primera, que aparece, en la lista, es, es, la suma de cuatro, de cuatro cuadrados, ya sabíamos, que era, bueno, que era, universal, representa todos los, todos números, es suma de cuatro cuadrados, y aquí está, la lista, de todas las, de todas las posibilidades, de todas las posibilidades, eh, Ramanujan, en su, en su artículo, es un artículo, que data, del, del 1917, no, no, no lleva a cabo la prueba, este, sino que, en palabras, más o menos, dice, se, se deja como ejercicio, al lector, eh, y las únicas, siete, eh, el argumento, que Ramanujan, eh, da, en completa, en completa, eh, detalle, es para estas siete formas, que están acá, las que empiezan con, con suma de tres cuadrados, más, eh, más algo más, y para, para esas siete formas, Ramanujan, da el detalle, de la prueba, y dice, eh, no vale, no vale la pena, algo así, algo así como, no vale la pena, ir en detalle, a los restantes, pues el argumento es similar, y, este, como una observación, interesante, es que, eso le conduce, a un error, porque, Ramanujan, realmente, no anunció 54, sino que dio 55 formas, entonces, por algún lado, ¿dónde estaría? Por aquí, uno, dos, cinco, cinco, uno, dos, sí, aquí, antes de esta, antes de esta, estaría la forma, uno, dos, cinco, cinco, que aparece, en el paper original, de Ramanujan, y, como ya mencionamos, o como yo les dejé un ejercicio, antes del, antes del, de la charla, no representa el 15, ¿verdad? Esa no es, una forma, universal. Ok, este, tal vez, como, como, como un comentario, la prueba, de, que da Ramanujan, este, ya vamos a ver, eh, la mitad, la mitad de la prueba, es llegar a esta lista, una vez que usted tiene la lista, ya puede decir, bueno, estas seis universales, estas las universales, todas son universales, entonces, la mitad, de un ejercicio, de probar un teorema como este, sería, obtener la lista correcta, y, eso es un ejercicio, relativamente sencillo, ¿verdad? Lo que hace Ramanujan, es, empezar, por ejemplo, con una forma, cuadrática, en una variable, solamente el x cuadrado, vea que si, vea que si, el primer coeficiente, no fuese uno, entonces, ya no puede representar, no puede representar a uno, si todos los números son mayores, entonces, vea que, vea que todas las formas, que aparecen aquí, hasta la última, tienen como primer, eh, valor de, como el valor de a, este, este, uno, y luego, uno empieza a, por decirlo así, a aumentar, añadirle variables, entonces, si usted quiere, que la forma sea universal, necesariamente, va a tener que representar al dos, y por lo tanto, tiene que meter una variable, este, y si ustedes observan, la correspondiente, a la, a la, a la B, que sería la, B, Y cuadrado, es uno, o dos, entonces, si ustedes tienen la forma, X cuadrado, más tres, Y cuadrado, ya perdieron al dos, entonces, el A, tiene que ser uno, el B, puede ser uno, puede ser dos, y así, usted se va, formando el, el, la lista, hasta llegar al, al D, entonces, el D más grande, que observan ustedes, es, es diez, ya, si ustedes, por ejemplo, tuvieron la forma, uno cuadrado, X cuadrado, más dos, Y cuadrado, más cinco, Z cuadrado, más once, W cuadrado, ya la forma se brinca, el diez, entonces, esta, esta es la forma, en que usted llega, a esta lista, es, mediante un proceso, de, lo que más adelante, vamos a llamar, actualmente, se llama, un proceso de escalación, usted empieza, con una, forma cuadrática, en una variable, y le empieza a añadir, variables, por decirlo así, este, viendo cuáles son condiciones necesarias, para que esa forma, sea, sea universal, y después, bueno, en este caso, de la cincuenta y cinco, que, que Ramanujan, este, listo, cincuenta y cuatro, lo eran, ok, entonces, tal vez, tal vez, voy a hacer las de Ramanujan, y voy a, voy a dejar, esto como un ejercicio, al lector, este, solamente voy a hacer un, un caso, entonces, voy a analizar, la forma, la forma, uno, dos, tres, cuatro, y voy a, y voy a ver, voy a hacer lo mismo que hice, con cuatro cuadrados, voy a intentar, generar, este, evidencia empírica, de, si esa forma es, es o no, una forma universal, y entonces, yo empiezo, con cierto cuidado, a tratar de representar, a todos los enteros, de uno en uno, como suma, como, como, como la imagen, de esta forma cuadrática, y ahí voy, este, como observación, al igual que en el caso, de los cuatro cuadrados, de todos los, de todos los, casos, que, que, que estoy considerando, el único, que realmente, ocupa, la cuarta variable, es decir, el cuatro W cuadrado, es el número 10, ¿no? Entonces, vea que, si yo quisiera probar, que esta forma es universal, realmente, me podría concentrar, no en la forma, de cuatro variables, sino, en la forma, eh, eh, de tres, de tres variables, y, ver cuándo, es que realmente, se ocupa, cuándo es que realmente, se ocupa, el cuatro W al cuadrado, este, y así, y eso, y eso, y eso exactamente, lo que hace, lo que hace Ramanujan, este, este teorema, es un teorema, Ramanujan, lo, lo afirma, en el, en su, en su paper del 97, sin ninguna, sin ninguna, eh, evidencia, de por qué es cierto, y diez años luego, este, Dixon, se encarga, de dar una prueba, de, de esta, y de todas las demás formas, de, ternarias, que, que Ramanujan, utilizó, para Ramanujan, este enunciado que está acá, era evidente, él no, él no, él no, él no necesitaba, ni siquiera, demostrarlo, porque para él, era, era evidente, verdad, este, los que han, los que han leído, o han escuchado, o han visto la película, de Ramanujan, este, eh, verdad, era, era otro nivel, de, de matemático, los cálculos que podía hacer, entonces, este, este, este resultado, Ramanujan lo dice, así, como si fuera, eh, dos más, dos, dos es par, el par, era extremadamente evidente, este, bueno, entonces, eh, es un teorema, es un resultado conocido, al menos, eh, después de que lo demostró Dixon, que, eh, la forma, x cuadrado, más 2y cuadrado, más 3z cuadrado, representa únicamente, los números, que no son, de esta forma, una potencia impar, de 2, multiplicado por un número, que deja un residuo de 5, al dividirlo por 8, entonces, vea que, la primer potencia impar, de 2, es 2, y, este, el primer múltiplo es de, eh, si L es 0, entonces, N sería 10, y ese, ese es el primer caso, que tenemos acá, en, en nuestra, en nuestra tabla de evidencias, entonces, utilizando este resultado, cuadrado, podemos casi que imitar, la prueba, del teorema, los tres, de los cuatro cuadrados, eh, si yo tomo, un número, que no se puede representar, con esta forma, cuadrática, lo que hago, es simplemente, restarle, el, cuatro veces, el cuadrado, de un número en particular, y ese número, cuando ustedes hacen el cálculo, no es, de la forma, excluida, este, este número, no es de esta forma, por lo tanto, se puede representar, mediante esta forma, eh, ternaria, y cuando paso, cuando paso el 4W, a sumar, entonces, obtengo, el resultado, de universalidad, que estábamos buscando, todo entero positivo, se puede representar, de esta forma, es decir, que la forma, 1, 2, 3, 4, es, es universal, y ese es el argumento, que, que usa, que usa Ramanujan, en su artículo, para, para probar, para probar el, el teorema, si ustedes ven, esta prueba, y la prueba, de los, de los cuatro, eh, de los cuatro cuadrados, realmente, es muy similar, y uno podría, hasta sospechar, que, que sí, ¿verdad? Que no hace falta, considerar los demás casos, entonces, este, como ejercicio, al lector, les dejo, las 52 formas, eh, de Ramanujan, que hacen falta, ok, este, ah, bueno, y para, tal vez, para, para darle, un poco de cierre, a este, a este, a este paper, o a este resultado, de Ramanujan, este, como ya les comenté, la forma, 1, 2, 5, 5, no es universal, pues, no representa el 15, y este es un caso, digamos, este, 15 es el único número, que no representa, este, y más aún, esta forma, eh, es, es, es muy particular, veamos, veamos por qué, en el, en el, en ese mismo artículo de Dixon, él prueba lo siguiente, utilizando exactamente los mismos argumentos, de Ramanujan, esta forma de escalación, si ustedes tienen un n, este, que la forma diagonal, en n variables, es universal, de forma que ninguna subforma, es universal, aquí lo que, aquí básicamente lo que estoy diciendo, es que el n, es, mi, minimal, o maximal, es decir, ninguno más pequeño lo cumple, es maximal, bueno, ningún, ningún n, ningún, ningún n, más pequeño lo va a cumplir, eh, claramente usted podría hacer formas universales, muy fácil, agarre la suma, la suma de cinco cuadrados, la suma de cinco cuadrados, es universal, pero la razón de que sea universal, es que la suma de cuatro cuadrados, es universal, entonces, realmente, entonces, lo que dice, lo que dice esta condición, es que usted no puede quitarle una variable, a la forma, y que siga siendo, universal, entonces, lo que prueba Dixon, es que, n es cinco, ese es el límite, ¿verdad? cuatro variables, una forma cuaternaria, es el límite, para universalidad, entonces, n cinco, y los coeficientes, a uno, hasta a cinco, tienen que ser estos, entonces, la única, la única forma, de convertir, a una, a una forma, eh, no universal, en universal, es tomar el ejemplo, que se le, que se le, que se le, que se le chispoteó a Ramanujan, y añadirle algo más, una variable, una variable extra, y esta variable extra, si ustedes observan, los, los valores, que puede tomar E, son los valores, que le permiten, a la forma, no universal, representar a 15, porque, por ejemplo, cinco más cinco, es diez, entonces, más cinco más, es quince, cuatro, ¿verdad?, que sería dos al cuadrado, más once, es quince, están ahí, eh, uno cuadrado, más dos, más dos, por uno cuadrado, es tres, entonces, tres más doce, es quince, y los demás, este, de la misma forma, entonces, la única, esta forma, que a Ramanujan, se le escapó, eh, se le escapó, por muy poco, ¿verdad?, este, esa es la única forma, que tiene esta, esta propiedad, este, interesante, es la única forma, no universal, que se puede escalar, a una forma, universal, eh, ok, vamos a ver cómo va mi tiempo, creo que, creo que sí vamos, creo que lo, lo voy a lograr, ok, este, bueno, entonces, ahora sí, vea que, hasta momentos, no les he dicho, que es el teorema quince, que les puse, en la, en la, en el título, de la charla, el trabajo de Ramanujan, el artículo este, que estamos mencionando, de Ramanujan, y no tanto, el, por ejemplo, no tanto, la, el teorema en sí, sino su prueba, la forma en que, la forma en que Ramanujan, construye, la lista, de 54 formas, que son candidatas, a ser universales, deja, deja de, de evidencia, este teorema, este, este resultado, para que una forma, sea universal, en cuatro variables, es necesario, y suficiente, que represente, estos quince números, esos Ramanujan, Ramanujan, no lo dice, explícitamente, este, pero claramente, lo sabía, verdad, este, en, unos años después, creo que es en, en 29, en un artículo, de Halmos, eh, Halmos, dice, que Ramanujan, probó esto, verdad, no, Ramanujan, sí lo probó, pero nunca lo dijo, pero si era, si era claro, al menos, de la, de la, del teorema, que esta condición, era, era, era necesaria, y suficiente, en esta lista, inclusive, digamos, el cuatro, no hace falta, verdad, porque si representa uno, entonces, también representa a todos los, a todos los cuadrados perfectos, eh, y hay otros, hay otros números, que tal vez no hacen falta, pero definitivamente, si los representa a todos estos, entonces, la forma es, es, es universal, este, y aquí, es donde, este, quisiera entonces, hacer una, un cambio de, de marchas, verdad, todo lo que hemos hablado, y todos los ejemplos que hemos considerado, era para formas diagonales, qué quiero decir, para, con una forma diagonal, este, no contiene, términos cruzados, en X por Y, Y por Z, Z por W, verdad, entonces, este teorema de, de, de Ramanujan, y los ejemplos que hemos visto, hablan sobre formas diagonales, en ese, en ese sentido, verdad, que no, 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 no contemplan múltiplos, digamos, productos cruzados, por decirlo de alguna forma, entonces, uno podría, preguntarse, bueno, el teorema no aplica, qué podemos decir, de los, de las, de las otras formas cuadráticas, es una forma cuadrática, simplemente estoy escribiendo, quién es la imagen, cómo obtengo, uno como, imagen de F, dos como imagen de F, y ustedes ahí, pueden verificar, si los cálculos son correctos, yo creo que sí, y lo que se observa, lo que se observa, es que por ejemplo, al igual que en el caso, de los tres cuadrados, yo realmente, no estoy ocupando, toda la forma cuadrática, simplemente, solamente, al menos en este ejemplo, para siete, y para quince, realmente, si me hizo falta, el siete W cuadrado, para todos los demás, si ustedes observan, en la columna de la W, pues tengo, tengo un cero, es decir, que no hace falta, este, utilizar, la forma, en cuatro variables, con tres, con la X, con la Y, con la Z, y con la W, me es suficiente, casi, que para todos los, todos los números, exceptuando algunos, y, bueno, igual, como hicimos en el caso anterior, podríamos, tal vez, este, intentar probar, algo como, como, este, si, si, si esa lista, pero suma, pero suma, pero suma diecisiete, que quiere decir diecisiete, ah, lo hice mal, perdona Alan, es que como todos son uno, los coeficientes suman diecisiete, ah, bueno, puede ser que me equivoque, vamos a ver, uno, más dos, tres, cinco, diez, diecisiete, tiene razón, entonces, hay que quitarle dos, ¿verdad? ok, gracias, entonces, hay que quitarle dos, entonces, eso quiere decir, que, un cerito por ahí, no, ¿cuál sería, cuál sería, cuál sería, el de la zeta, no, el, el del dos y zeta, ah, la puchica, está conmigo, no, no puedo quitar el dos y zeta, ¿verdad? bueno, si lo puedo quitar, entonces, mato el y, bueno, yo encontré el problema, no la solución, ok, este, sí, muchas gracias, es una, es una buena observación, este, y aquí, aquí se me exposteó, vamos a ver si lo, bueno, no, tiene razón, ¿verdad? porque si a 10, que era 1, 1, 1, le sumo 7, da 17, eh, bueno, pues, ahí, ahí, ahí me disculpo de que no, no chequeé, no chequeé el cálculo, de hecho, de hecho, yo cuando estaba haciendo esta, cuando estaba haciendo esta tabla, dije, de fijo, me voy a equivocar, debería hacer este cálculo automático, ¿verdad? No ser yo el que meta estos números, porque me voy a equivocar, pero al final, no me da tiempo de, de crear un programita que lo guinara por mí, este, pero bueno, entonces, como ejercicio, como ejercicio al, al lector, este, encuentren, cuál es la forma, de expresar 15, como, eh, como E, como, como imagen de F, y, este, lo que, lo que sí estoy seguro, es que van a ocupar, van a ocupar del 7, o no, es más 7, ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es 8? aquí está la respuesta, ¿verdad? ahí está la respuesta, es 8 más 7, entonces, Y igual 2, sí, exacto, ya, ya lo resolvimos, entonces, aquí era, 0, 2, 0, y 1, y, y, eso no es, tal vez, lo más importante, lo más importante, es que, es la única forma, no lo puedo, no lo puedo obtener, sin utilizar el 7, entonces, entonces, bueno, es un teorema, que es lo que acabamos de ver, una pequeñísima, este, evidencia, este, de dos casos, se puede reproducir, se puede, se puede, se puede probar, ¿verdad? Entonces, un intrapositivo, es de esta forma, si solamente, si no es, de esta forma en particular, vea que esta, curiosamente, es, son los mismos enteros, que no se pueden representar, como suma de 3, cuadrados, ¿verdad? Esta era la condición, en el teorema, de los 3 cuadrados, y, una vez que usted sabe esto, entonces, puede probar, la universalidad, ¿cómo? Exactamente igual, que probamos el teorema, de los, de los 4 cuadrados, le resta, un múltiplo, de 7 W, bueno, 7 W cuadrado, para un W, particular, y como este número, que tenemos acá, no es, de la forma excluida, por, esta forma, entonces, yo puedo encontrar, X, Z, Z, que me expresa, a N, menos 7 W, cuadrado, y por lo tanto, lo que hemos probado, es, es una prueba, de universalidad, para una forma, que no es, que no es diagonal, el argumento, sin embargo, es muy parecido, ¿verdad? Eh, vamos a ver, entonces, si yo quisiera, eh, generalizar, la construcción, de Ramanujan, para formas, no diagonales, la mitad del trabajo, consiste, en darle una lista, de, de, de candidatas, ¿verdad? Al igual que Ramanujan lo hizo, para formas diagonales, yo debería ser capaz, de crear una lista, y decir, bueno, esta sí, esta no, esta sí, esta no, y este, para hacer esa lista, de forma más sistemática, voy a, voy a introducir, esta, esta, esta representación, matricial, de formas cuadráticas, entonces, si yo tengo, un polinomio cuadrático, homogéneo, de grado 2, yo ese, yo ese polinomio, lo puedo expresar, como un producto, de matrices, de la siguiente manera, donde Q, es una matriz simétrica, de tamaño, D por D, entonces, aquí hago, unos pequeños, ejemplos, para, para ver, qué es lo que estoy diciendo, entonces, vea que las formas diagonales, corresponden, a una matriz diagonal, entonces, de ahí viene, de ahí viene la, el adjetivo, diagonal, yo puedo representar, mediante multiplicación matricial, la forma, AX cuadrado, más BY cuadrado, más CZ cuadrado, más DW cuadrado, como el producto, de estos, de estas tres matrices, y en realidad, vea que, el nombre de las variables, no me interesa, lo que me interesa, es la matriz, entonces, uno, uno, para, si yo quiero enumerar, por ejemplo, este, formas cuadráticas, no diagonales, realmente lo que ocupo es, enumerar matrices, listar matrices, y aquí, entonces, hago otro ejemplo, esta sí es una forma, diagonal, esta fue la forma, que analizamos, este, anteriormente, y la observación, es que, vea que, el coeficiente, cruzado, vea el X, el YZ, se divide, se divide, a la mitad, la mitad, va a la, posición, YZ, y la otra mitad, va a la posición, ZY, entonces, este, pero lo que quiero, lo que quiero, que observen, es que se puede, encontrar una matriz, simétrica, que, este, que me, que me permita representar, a la forma, no diagonal, este, bueno, para otro ejemplo más, para no quedar, como ahí, este, en general, si usted, si tenemos una forma, diagonal, los, los coeficientes, cruzados, se parten, a la mitad, entonces, la mitad, va al producto, X por Y, y la otra mitad, va al producto, Y por Z, aquí, entonces, eh, me dije mal, verdad, la mitad, la mitad va a X por Y, la otra mitad va a Y por X, y así, así con todos, verdad, aquí, aquí, todos los términos, cruzados, obtenemos, la mitad, y la mitad, entonces, podemos representar, podemos representar, eh, formas cuadráticas, con coeficientes enteros, con una matriz simétrica, pero, en general, va a hacer falta, que la matriz tenga fracciones, bueno, mitades, ¿verdad? Mitades, este, y entonces, vamos a ver, este, en el 93, el profesor Conway, este, propuso el siguiente teorema, a sus estudiantes, si usted tiene una forma cuadrática positiva, esto simplemente quiere decir, que todos los coeficientes, en la matriz, son positivos, suma de cuatro cuadrados, verdad, no hay restas, este, entonces, tal que la matriz, que la representa, es entera, integral, eso quiere decir, ¿qué quiere decir eso? eso quiere decir, que todos los términos cruzados, son pares, porque, cuando se parten a la mitad, sigue siendo un entero, entonces, el, el teorema, que él, que él propuso, a sus estudiantes, demostrar, es que, si la matriz correspondiente, es una matriz, entera, entonces, debería existir, una, una constante positiva, C, que si la, que si la, que si la transforma, si la función, si la forma cuadrática, representa, todos los números, hasta C, entonces, esa forma es universal, ve que, si la forma es diagonal, y en cuatro variables, la respuesta es 15, eso lo probó Ramanujan, pero, este, el profesor Conway, sospechaba, que algo sí, debía ser cierto, pero, posiblemente, pero una constante, eh, grande, eh, bueno, la cuestión es que, dos de esos estudiantes, se pusieron a hacer cálculos, y vieron, ¿verdad? Viendo evidencia, lo mismo que, lo mismo que acabamos de decir nosotros, es que, parece que, aunque la forma sea, no diagonal, la, la respuesta es la misma, ¿verdad? este, la respuesta es 15, esa prueba, este, nunca fue publicada, en parte porque, bueno, según cuenta, ¿verdad? el mismo Conway, eh, porque, porque los cálculos eran muy, en, ¿cómo les digo? tediosos, posiblemente, y, este, muchos casos, ¿verdad? Hay muchos casos, involucraba computación, verificación computacional, y entonces, esa prueba, nunca fue, nunca fue publicada, sin embargo, unos años, unos años, eh, más tarde, eh, Manjul Vargaba, descubrió, son palabras textuales de Conway, descubrió una prueba particularmente simple, entonces, encontró una forma de demostrar el resultado, utilizando argumentos bastante similares, a los que usa Ramanujan, en su, en su artículo. Y, bueno, con los, con los pocos minutos, ¿qué me quedan? Quisiera rápidamente, simplemente, este, tratar de, de, de dar un pequeñísimo, este, vistazo al MET, a la, a la prueba, este, de, 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 de Vargaba. Ah, bueno, como, como les dije antes, la mitad del trabajo es, es producir la lista, ¿verdad? Y, hace procesos, se llama un proceso de escalación. Entonces, este, ¿verdad? Estamos representando, eh, formas, mediante matrices, y, entonces, uno empieza, por ejemplo, con la forma cuadrática, X al cuadrado. Este, de nuevo, si, si el X al cuadrado, viniese acompañado por un número que no es 1, entonces, ya no representa, a 1. Entonces, necesariamente, empezamos con, la forma, X al cuadrado, y la forma, X al cuadrado, no representa a 2. 2 es el primer número, que no es de la forma, X al cuadrado. Entonces, escalamos, creamos una, introducimos una nueva variable, la Y, de forma que la nueva forma, represente, a 1, ¿verdad? Esto lo dejamos intacto, pero ahora, también queremos representar a 2. Entonces, este, aquí, vea que, las, las dos matrices, o las dos formas cuadráticas, que estoy escribiendo, son diagonales. Sin embargo, uno podría ver, la forma, no diagonal, este, X cuadrado, aquí está, aquí está abajo, ¿verdad? X cuadrado, más 2XY, más 2Y cuadrado, es decir, esta F que está acá arriba, también es una forma, no diagonal, que representa a 2. Sin embargo, vea que, si usted completa el cuadrado, y hace un cambio de variable, entonces, la puede expresar, como suma, de 2 cuadrados. Es decir, que esta F, que está acá, realmente, es esta, que está acá. Entonces, no hace falta, no hace falta, este, por ejemplo, considerar en este, en este, en este árbol, una tercera matriz, para incluir, para incluir a F, porque ya está incluida. Bueno, entonces, y, y bueno, ahora, ahora repetimos el proceso, sigo, sigo escalando. La forma, anteriormente, teníamos dos formas, binarias, en dos variables, x y y, y ahora, entonces, lo que hago, es que escalo, cada una de ellas. Entonces, la forma cuadrática, suma de dos cuadrados, representa 1, representa 2, pero no representa 3. Entonces, lo que hago, es que, de nuevo, introduzco la variable z, de forma que ahora, sí, represente a 3. Entonces, 1 más 1 más 1 es 3, 0 más 1 más 2 es 3, 0 más 0 más 3 es 1, es 3. Entonces, esta, estas 3, son las únicas 3, formas cuadráticas, en 3 variables, que representan a 3. De nuevo, la lista podría ser más grande, sin embargo, este, pueden aparecer formas, tal vez no diagonales, que se reducen, en un cambio variable, ya sea alguna de estas, de estas 3, y lo mismo, hacemos con la otra forma, binaria, que ya hemos obtenido. Esta forma, representa 1, representa 3, representa 4, pero no representa 5. Entonces, lo que hacemos, es que escalamos, dejamos, dejamos lo que teníamos antes, como estaba, y añadimos, una variable, que ahora represente al 5. Y estas son las, 1, 2, 3, 4, 5, 6, formas, ternarias, que, este, que representan, a 5. Vean que aquí, ya aparecen, formas, que no son diagonales. No se pueden reducir, tampoco, a una forma diagonal. Este, y así una continuada, este, ya, ya no lo voy a hacer, porque realmente, ya aparecen muchas, este, pero al escalar, cada una de las 9, de las 9, formas ternarias, se obtienen 207, formas cuaternarias, o sea, en 4 variables, de las cuales, 201 son universales. Por ejemplo, va a aparecer, las 54 formas, diagonales de Ramanujan, ellas son diagonales, ellas son, ellas son universales. Entonces, eh, solamente hay 6 formas, eh, que, no van a ser, no van a ser, eh, universales. Entonces, agarramos esas 6, y continuamos con el proceso, de escalación. Cuando uno, realiza, la escalación, en dimensión 5, obtiene 1630, formas 5, de 5 variables. Pero esas 1630, todas son universales. Este, entonces, ya terminó, la única forma, todos los ejemplos, este, ya los tuvo que haber considerado. Este, y ese es el teorema, ese es el teorema que se conoce, como el teorema 15. Si usted, si uno lee la prueba, y la forma en que se fueron construyendo, las, las, las escalaciones, ¿verdad? Rápidamente, este, aquí tuvimos que añadir el 3, aquí tuvimos que añadir el 5, este, los números que se tuvieron que ir añadiendo, de uno en uno, son estos números que aparecen en esta lista. Entonces, una forma cuadrática, positiva, con matriz integral, matriz, matriz entera, representa, estos 9, 9, 9 números. Entonces, es universal. Es un teorema que, bueno, no sé si ustedes lo han, lo han, lo han, tal vez interiorizado, como yo quise. Para mí, esto es, esto es magia, ¿verdad? Cómo, cómo solamente, representando estos números, garantiza que, representa a todos los demás. Para mí, para mí eso es casi cercano a la magia. Este, y aquí les voy a poner esto, esta, bueno, este, esas son las, esas son las seis formas que son, que, que no son universales en el proceso de escalación de 3 a 4. Y esta filmina, que yo sé que no se entiende mucho, este, es la prueba, este, ¿verdad? Cuando, cuando, cuando el profesor Conway dice, Manjul Bargaba encontró una prueba, este, particularmente sencilla, se refiere a esta tabla. ¿Verdad? Él, de cierta forma, logró codificar todos los casos posibles, en forma de tabla. Entonces, si uno lee, por ejemplo, la, la entrada 1, que está aquí arriba, la forma, este, suma de 3 cuadrados, la forma suma de 3 cuadrados, no es universal, pues, no representa al número 7. 7 es el número más pequeño que no representa. Y esto que está acá, es el teorema de Legendre, que dice, ¿cuáles son los números que no representa? Entonces, si ustedes recuerdan, el, en la prueba de los 4 cuadrados, lo que hacíamos era que restábamos, que restábamos ciertos, estos números, este, y el número ya no era de esta forma, este, y por tanto, al sumárselo de vuelta, obteníamos una representación, de todo, de cualquier número entero, como suma de 4 cuadrados. Entonces, esta tabla, esta tabla que está acá, este, bueno, tiene más detalles, pero bueno, es realmente la prueba, del teorema. Este, bueno, ya, así para terminar, ¿qué pasa si yo elimino la hipótesis de integral, integralidad? ¿Qué pasa con formas cuadráticas, cuya matriz, tiene medios? Entonces, el profesor, bueno, Vargava y Hankey, este, John Hankey era profesor en, en, en Georgia, cuando yo estaba allá, ahora no se me está la verdad, este, probaron este, este teorema, que se llama el teorema 290, que dice, que es una forma cuadrática positiva, representa todos los números, hasta el 290, entonces, es, es universal. Este teorema, si bien es de 2005, nunca se ha publicado tampoco, aunque el, el preprint es bastante elegante, ¿verdad? No, no, no sé por qué no se ha publicado, eh, eh, pero sí ocupa, sí ocupa herramientas mucho más profundas, de las que hemos discutido hoy, ocupa, eh, herramientas analíticas, por ejemplo, ¿verdad? y entonces, yo creo que ahora sí, yo creo que esa es la última filmina que tengo, sí, eh, entonces eso sería, el, 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 lo que les quería comentar hoy, ¿verdad? No sé si tienen alguna, alguna pregunta.